Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Donde ver en vivo el partido Toluca vs Solos. Este domingo siguen las acciones de la fecha 7 de la apertura 2022 con el partido Toluca vs Solos. Te decimos donde verlo en... El equipo dirigido por Nacho Ambriz llega a este encuentro en segundo lugar con 14 puntos, con la posibilidad de ganar y aspirar a la primera posición con alguna combinación de resultados. Mientras que el equipo fronterizo llega en la quinta posición con 10 puntos, con la intención de llegar a los tres primeros lugares del campeonato. Asimismo, será un partido especial, ya que marcará el regreso de Alexis Canelo y Kevin Castañeda, futbolistas que salieron del equipo choricero y ahora serán rivales. El partido Toluca vs Solos será este domingo 7 de agosto a las 12 horas en el Estadio Nemesio 10. Podrá ser visto en televisión restringida y en streaming a través de la señal de VIX. Por esta razón, solo lo podrás disfrutar si tienes descargada la aplicación o en televisión de paga por la señal de tu DN. Sin embargo, también podrás hacer uso de algunas aplicaciones móviles, como Tele Latino, así como sitios web como Roja Directa. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en acciones de la jornada 7 del pasado clausura 2022, y el partido terminó con victoria de 2 a 1 para los de Tijuana. Durante la apertura 2012 estos equipos fueron los mejores del torneo. En la tabla general Toluca finalizó en la primera posición con un total de 34 unidades, mientras que Tijuana lo hizo con la misma cantidad de puntos, solo que con una diferencia de 3 goles menos, por lo que fueron sublíderes aquella ocasión. Aquella vez ambas escuadras se impusieron ante sus adversarios en la liguilla, que les tocó enfrentar es en la gran final del fútbol mexicano. Durante el juego de ida en el Estadio Caliente, Solos ganó por 2 a 1 y en la vuelta fueron aún más contundentes al imponerse por 2 a 0 en el Estadio Nemesio 10. Con ello lograron su primer y único título de primera división. Sin duda, un gran recuerdo para el club fronterizo.